Esta semana tenemos una cinta con la que diremos adiós a la historia de los mutantes que nos ha acompañado durante casi 20 años. El Ejército es mi amigo. Eres mi familia, Jeanne. No importa lo que. Stop, stop. Look. You're special, Jeanne. And if you stop fighting that force inside you, if you embrace it, you will possess the very power of a god. A pesar de representar el gran cierre de la saga, la película no ha estado exenta de problemas. Una de las informaciones que se reveló indica que la película sufrió grandes modificaciones por contener escenas y rasgos parecidos a la Capitana Marvel. Esta entrega de X-Men nos presentará a Jean Grey como la Fénix Oscura, un malvado alter ego incapaz de controlar sus letales poderes. This is your fault, Charles. I tried to protect her. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jeanne. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. You know the time you realize who they are? Jeanne! It's too late. She's coming. Sophie Turner ha sido la encargada de dar vida a este personaje, al que veremos desatando todo su potencial dramático como el antagonista de la película. La próxima semana nos encontramos con más de Cinemagazine aquí, en Tardes de Sábado. Lo mejor del ser.